¿Cómo venís mi amor? ¡Alright! ¡Sí! Y acá estamos yendo a el Hollywood Improv. Estamos caminando. Voy a improvisar. Sofía va a improvisar y estamos caminando por West Hollywood. Miren qué lindas las casitas. Diles que no me siento bien. Sofía no se siente bien. Sofía estuvo vomitando esta mañana. Durante la tarde también se sintió mal y ahora salió igual. Ahora midió 1,70m. Ahora midió 1,60m siempre. No, 63. Bueno, para contar un poquito en serio de la experiencia del viaje, cómo va todo. Va muy bien, es un viaje. La verdad que nunca me esperé nada. Todo es hermoso, todo es una sorpresa. Además mi amor, gracias a vos estamos acá. ¡Ay, te amo! Y por supuesto, nos vamos preparando para Halloween. La puerta de esta casa. Sofía detesta las arañas. ¿Por dónde estamos caminando mi amor? Por La Joya Avenue en West Hollywood. West Hollywood, California. California. Te sale super. Sí, soy la mejor habladora del mundo. Bueno y seguimos caminando. Sofía, cuántas cosas de Halloween encontramos? A ver. Yo encontré una de Halloween, síganme. ¿Hace cuánto no limpia? ¿Hace cuánto no limpia? ¿Hace cuánto no limpia? Bueno, puede suceder. Acá también, mirá. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Lamentablemente se escuchan sirenas todo el tiempo porque... Se prende fuego todo. Está todo California prendido fuego. Y Valentina cada vez que pasa eso se pone muy mal. Me angustia. ¿Ustedes vieron lo que fue el fuego ese que vieron al principio del video? Qué horrible. Tiene que ver con el calentamiento global. Las cosas que están pasando son horribles. Hay que estar conscientes de esto y cualquiera que les diga o cualquiera que piense que es mentira... No sé, totalmente. Bueno, este camino es para ir a encontrarnos con Courtney. Que es mi grandísima amiga con quien yo vivía acá. Una de mis grandes amigas... ¿Courtney Cock? No, Courtney Sherman se llama. Con quien yo vivía acá muchos años. Y la extraño un montón y hace años que no la veo, Sophie no la conoce. Y tengo una felicidad porque finalmente Sophie está conociendo a toda mi gente, toda mi vida. Los lugares que yo frecuentaba, las costumbres que tenía. Un montón de cosas que la verdad que si bien ella tenía una cierta idea, terminó siendo que... No sé. ¿No te parece como que me conoces del todo todo ahora mi amor? Si mi amor. Toda otra parte de la vida que no conocía así que si. Ahora ya está. Nos tenemos que casar de vuelta. Si. Me gusta esa idea. O divorciar. No. Comerse los animales. Dice basta de comerse animales. Llegamos a Melrose Avenue. Este es el improv de Hollywood. Acá todos los grandes comediantes, todos, hacen sus stand-ups. Miren lo que es este lugar. Ahí está Sophie. Es muy lindo tu foto. Acá nos la vamos a encontrar a Corny porque Corny es comediante. Y trabaja acá. Una re comediante. Y ahora estamos esperando a Corny acá en la mesita. Entre comediantes. Lunes. Lunes. Hoy tenemos un vlog muy especial porque es nuestro primer día de playa. Valentina me está llevando a Malibu. Van a ver a la Barbie Malibu por fin. Pero medio que me enferme. Oh no mi amor. Me enfermo. Si. Estar con mocos. Miren acá. Tienen todos los pañuelitos. Los mocos que me está pidiendo. Mi amor. Por favor ayúdale. Pero bueno acá estamos. Y ahora estamos en la freeway 1 al norte. Sabemos todos que este es mi antiguo hogar. Y amo mucho estar acá. Amo, perdón. Estoy mirando para adelante porque estaría bueno llegar bien. Estoy muy contenta de estar acá. Y estoy muy feliz de mostrarle a Sophie todas las cositas con las que nosotras. O sea toda mi vida anterior y todo lo que yo viví acá. Y bueno estoy muy feliz de estar acá. Y bueno en eso estamos. Yendo a la playa. Miren. Ya está ahí como apareciendo. Bueno le vamos a mostrar un poco. Estamos en Santa Monica ahora. Pero vamos a ir a Malibu. Y voy a mostrar un poquito de lo que es el camino. Bueno, según Valentina como es mi amor que las casas de playa que estuvieron viendo son las casas de playa que pueden ser de Courtney Cox, de Jennifer Aniston. Que vivieron ahí o viven ahí. Hoy, hoy no sé. Pero en un momento vivían ahí. Vos querías ver a Jennifer Aniston porque te gustaba. Vos te viniste acá que es Tucker. Te viniste a la playa para conocerla a Jennifer Aniston si o no. Directamente para eso. Pero después cuando vi que la podían llegar a conocer acá. Seguí viniendo. Bueno, acá estamos en la playa. Sofita está un poquito dormida así que no se las voy a mostrar. Está tomando sol. Escuchen el ruido del mar. Es hermoso estar acá. Es muy linda la playa. O sea, me está molestando. Bueno. Como Valentina no pone micrófono. Este es un video de vlog con sonido de mar. Y con este atardecer se acaba este hermoso día de playa que tuvimos hoy. ¿No mi amor que estuvo hermoso? Sí, mi vida estuvo muy lindo. ¿Disfrutaste mucho el agua? Ay, yo soy de playa. Amo, amo el mar. Me puede. La verdad, amé, amé. Estamos listos para ir a dormir hoy. Estuvo divertido el día. Sí, yo lo único que vomité. Pero te sentías muy mal. Sí. Y ahora te sentís mejor. Algo así. Sí. Go Bears. Y ayer estuvimos en la playa. Seguramente ya lo vieron. Y ahora, la verdad, estoy acá tirada. Día de elecciones. Pero, bueno, eso. Ok, estábamos subiendo la montaña. ¿Qué vimos? Ya muestro. ¿Qué es eso? Escuchame. Están re preparados para Halloween. Miren, hasta un dragón tienen ahí. Qué carajo. Che, cara de seria. Perdón, es que estoy intentando encontrar el punto para sacar una foto. Bueno, 30, ya vamos a encontrarlo. Uno de mis sueños como actriz era venir a Hollywood para ser actriz de Hollywood. Así que mi amor lo que hizo por mí fue traerme a Hollywood. Se llama la obra Buscando el Hollywood Sign. Sí. Estamos perdidas en la montaña aparte porque... Oh. Es como que no. Estoy muy perdida porque es todo un laberinto enorme de una montaña y no llego a donde quiero llegar. Ya vamos a llegar, no te preocupes. Hollywood Sign. Allí vamos. Siguiendo. No, esto es el laberinto. Estamos cada vez más cerca del letrero de Hollywood. Me pone muy nervioso. Wow. Miren que hay ahí. Está el letrero. Mi amor me está llevando a Hollywood literal. Digamos que lo lograste. No digo que hay que ir caminando. No creemos. ¿Querés que le preguntemos a B Control? Pero es que me perdí mal, eh. Ahí está el cartel de Hollywood. No se ve. No se ve. No llego a ver el Hollywood. Quiero decirles que era real que ser actriz de Hollywood es difícil. Hasta llegar al puto letrero es difícil. Valentina. Este palmaré. Estamos por lograr el Hollywood. Las dos actrices. Esto es metafórico. Totalmente. Sí. I knew it. I knew it. Sí. I knew it. Que tenga sentido. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Hollywood dice. ¿Se dan cuenta? El precio de ser actriz es dificilísimo. Así que lo logro. Casi. Ahí está el cartel de Hollywood. Vos y yo y el cartel de Hollywood. Paren, paren. Bueno. Lo hemos logrado. Estamos en Hollywood. Somos dos actrices que estamos en Hollywood. Qué difícil es llegar. Nos estábamos re perdidos. Mal. Bueno. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a una buena foto. Que van a ver en Instagram. Vayan a darle like. Bueno, acabamos de ir al Hollywood sign. Somos lo más que la encontramos y no nos dimos por vencidas. Fui adivinando. Fui adivinando con el camino a ver a dónde podríamos ir. Había muchísimos caminos. Terminamos, lo hicimos, llegamos. Mi amor, me llevaste a Disney. De uno de mis sueños y a Hollywood. Uy. Increíble la cantidad de gente que viene a sacarse la foto. Y encontramos una parejita de mujeres. Sí. Que le dijimos que nos saquen una foto y nos dimos un beso. Entonces, como nos dimos un beso, ellos se sintieron libres. Y se dieron un beso para su foto. ¿O no, mi amor? Así fue. Fue muy lindo, ¿no? Hermoso. Bueno, y también había una que no se corría y queríamos sacarnos fotos. Y no se corría. ¿Vieron esa gente que monopoliza la punta del observatorio de algo? ¿Quién hace eso? Vos tenés que estar como atento a ver a quién. No podés estar 15 minutos como así. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Así. ¿Cómo estas fotos te podés sacar así? Tenés razón igual. Estaba trompita, boquita de pato, que es mi nueva forma de sacar fotos. Sí, te salen hermosas. Bueno, sigamos con este videoblog de Viajes de Hollywood.